Hemos visto nacer al campeón, hemos visto caer al campeón, cientos de servicios aves, penales fallados, goles de media cancha, dramas bajo el agua, mujeres boxeados, hombres llorando, el triunfo, el fracaso, el público, cientos de llaves, miles, centésimas de segundo entre el olvido y la gloria. Hemos visto alzar la copa, tirar la toalla, ascender a primera, colegiales jugando como dioses, dioses hechos pedazos, hemos visto todo. Aquí estamos ya, ya estamos listos para arrancar. Tú has sido nuestro mejor testigo, hemos criticado y alabado, reído y discutido. Hemos hablado de la realidad con absoluta libertad, porque para hablar de deportes se necesitan pelotas. TBC Deportes, cuatro años al máximo.